Hola a todos y bienvenidos a PixelFox, estamos de nuevo en Dawnstar y bueno como lo dije en el vídeo pasado tenemos un reto muy peculiar en esta ocasión que es sobrevivir al invierno de hecho vamos a comernos todavía no yo creo que puedo llevarme las tres y podría dejar un poco de carne pero si puedo utilizar la carne de monstruos pues la aprovecho para que lo piense 1 2 3 cocinar y aquí lo mismo 2 3 cocinar y almacenamos esto porque porque creo que vamos a salir a hacer otro campamento sé que suena extraño y sé que podría sonar como algo completamente inútil pero les quiero explicar algo muy sencillito lo que pasa es que en cualquier momento llega el deer club y como vimos en el episodio anterior ya estamos encontramos un campamento de puras morsas no sé qué pasará con el deer club nunca he llevado al deer club en un campamento de morsas pero si todo sale bien en teoría deberían atacar la ella en caso de que eso no funcionará por x o y razón lo que sí podríamos hacer es llevar al pantano en donde yo tendría un poquito más de ventaja porque van a estar ahí los los tentáculos estos que te atacan cuando caminas bueno esos tentáculos siempre son buenísimos para distraer obviamente no vamos a salir en este momento yo creo que vamos a esperar más se puede soltar aquí voy a llevarme estas dos que están en perfecto estado y las vamos a meter acá y nos llevamos estas bien vamos a comer el perro y salud llena para eso sirve el pajarito para eso sirve ese pajarito ya hice soga bueno ya que hay uno que estaba aquí para refinar los metales no es este espacio está excelente tenemos un cuerno también está chido yo creo que bueno vamos a llevar este métodos de curación no están de más y mientras estemos cerca de la hoguera vamos a quitarnos el sombrero porque se va desgastando dicho cuánto sale un kit de reparación necesito colmillos y tela araña colmillos no tengo hasta la fecha no tengo colmillos no ningún tipo de colmillos también desde ahorita tendríamos que irnos preparando para el verano y para el verano vamos a requerir una hoguera endotérmica que eso la puedo hacer una fogata pero necesito uno de estos así que necesitaré oro creo que es buen momento de empezar a no va a ser suficiente tendremos que ir por oro y oro no veo por aquí por aquí de seguro hay un jefe entonces dónde podríamos conseguir el oro por esta zona no parece haber nada tendría que ser aquí en esta zona es donde si debe haber oro también descubrimos que aquí hay oro pero también están las morsas así que hay que tener mucho cuidado yo creo que si tendremos que ir para allá aquí también hay un poco pero creo que esta zona es así completamente como ya sabes hueca sin nada útil por aquí muchos tolbor podría llevar ciertamente el deor club si nos lo topamos sería aquí muy buen lugar de que hay oro cerca estoy pensando seriamente aventarme desde ahorita así en ya tienes una fogata dentro de la chester si no necesito el estiércol acá pues vámonos ya está dicho ya está dicho sabes que rayos vamos a usar esto ok no me gustó ese sonido donde estamos what wow de haber sabido antes entonces ahora sí estamos cerca de bueno ya no hay ya no hay bífalos que estoy diciendo los extingui pero estamos cerca del oro no sé podríamos checar a ver si de casualidad no hay por aquí cerca alguno que otro bífalo que haya quedado suelto a veces sí yo sé que están muy juntos pero a veces queda uno separado de la manada entonces no sé si sea el caso por aquí ah ya empezó la noche y al fin y al cabo puede que sea lo mejor que ya sea de noche nos evitamos muchos problemas de todas maneras hacer un campamento fijo allá no es mala idea al fin y al cabo tenemos piedras no si vamos a bajar un poquito más cerca por la zona de los de los panales ahí podría ser muy buen lugar para hacer nuestro campamento antes de que llegue ese monstruo que no tiene ni idea es un monstruo aterrador yo yo siempre que lo juego le tengo mucho miedo o sea fuera del daño que puede hacer es la manera en que te baja tu salud mental que luego terminas peleando con un montón contra un montón de sombras y pesadillas eso es eso es lo que realmente me molesta de ese monstruo no sin mencionar el hecho de que te congela o sea es algo muy frustrante ok tenemos el estómago algo bajo pero tanto como para llenarlo yo creo que nos 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 quedó un poco de espacio utilicemos las vallas bien bien y bien aquí lo que chiste es que tenemos que ir a minar y explorar tal vez un poco más eh o sea nos quedamos sin bífalos pero debe haber bífalos en otra parte no puede ser el único lugar que tenga ok vamos a esperar un poco más aquí y vamos a empezar a hacer una estrategia esos tipos pegan duro ya lo sabemos hay que tener muchísimo cuidado con sus dardos si nos llegan a dar nos pueden lastimar seriamente creo que hasta nos matan de dos dardos eh la cantidad de vida es 120 lo que tenemos en total oye no logro subir mi temperatura eh ah mucho mejor 21 grados centígrados más aparte lo que está bajando la cordura eh poca cosa pero pero esta rayita de aquí ya es molesto ah oye sentirme como que no puedo hacer nada una flor y me la como pues porque si porque todavía puedo 120 ok aquí con mucho cuidado de hecho ya está a punto de amanecer yo creo que nos podemos aventar vámonos pues sombrero ah juguata no la tengo ah demasiado tarde con mucho cuidado y vigilando que no estén aquí las morsas uff sabía que tenía que picar más oro cuando podía eh sabía que tenía que hacerlo me dieron un susto de muerte los los pingüinos oye me pregunto por qué las morsas me cazarán o sea si por qué o sea si me pongo a si me pongo a considerar yo no soy soy presa de morsas de verdad a ver esto no no quise pegar no las quise pegar no 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 eso péguense 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 ay un momento vamos te tengo que atorar no chester siempre te llevas un golpe lo siento chester esto esto buscaba aquí de reparación allá vamos esto esto fue pura 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 suerte chicos honestamente gracias pingüinos a ver ¿sabes qué? ¿qué puedo meterte una vez? uff no es que esto esto es otra historia toma la sanación por favor y ya quédate con los ping con los colmillos wow ok bien bien me siento bien eso fue suerte no hay nada mejor que esperar que otras criaturas hagan tu trabajo sucio sin duda vamos a alejar un poco la cámara porque quiero ver si podemos encontrar más oro por aquí y bífalos sobre todo bífalos allá hay arañas x no nos sirven las arañas ahorita bífalos no pero se puede repetir la historia solo que ya no tengo la misma salud que antes ah no voy a poder gema azul gema azul gema azul gema azul pero necesito una fogata la voy a tener que hacer aquí no hay de otra voy a poner esto aquí vamos a ponerle un poco de fuego y vamos a intentar aprovechar lo más que se pueda vamos 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 tenemos que conseguir más por lo menos ya podemos hacer el kit de 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 reparación para que el sombrero nos aguante muchísimo más tenemos que matar esa morsa antes de que su antes de que se canse de ellos y venga por nosotros no 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 tienes que venirte por acá ja 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 no señor no te tengo que alcanzar ja 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 no no puede ser no ay cállate nice no creo que me dé lo mismo ese sujeto así que creo que voy a regresar a la fogata si es que aún está y me voy a quedar ahí no creo que reaparezcan los perros eso sí no se da mucho miedo vamos a aprovechar que te vea un poco de luz y vamos a sacar esto donde está mi pico pico ah cierto la comida vamos a quemar y donde está mi pico no se da será que lo metí en chester no por cierto te puedes quedar esto no pasa nada y el oro también si escuchamos algún ruido extraño fuerte de ultratumba quiere decir que tenemos que empezar a movernos vamos a sacar un pico y vamos a sacar todo lo que podamos tú tienes el casco de fútbol ¿verdad? sí bien también hay hielo ¿tienes espacio chester? sea honesto sí sí tienes espacio sorry pero el hielo es súper útil por cierto es luna es luna llena bueno bueno no es que estemos aprovechando ahorita pero realmente lo que queremos es es el calor de esto voy a poner otro aquí y creo que ya no voy a seguir poniendo más maderas porque me está haciendo falta la madera entonces ¿qué podría poner? no quiero poner esto ah tengo bastante sí voy a poner esto hay que seguir aprovechando esto me podría un buen abrigo podría ser muy buen abrigo algo mejor aún eso que está ahí es la gloria oh dios mío noche muy fría no creí que me fuera a lastimar no no es esto es esto lo que tengo que gastar bien ahí ok ¿qué podría llevar allá? podrían aparecer más pingüinos eso me serviría si no ¿cuál es el plan B? están aquí estos tipos vamos a hacer vamos a ver si logro hacer que respawnen unos cuantos pingüinos más sí chicos estrategias ¿eh? ah se vinieron a poner aquí ah claro es porque tengo gel en la mochila eso también empeora todo no dios mío ok ¿qué te puedo cambiar? la carne de monstruo está bien oh genial ok ya no debería ser tanto a lo menos para estar hasta aquí si puedo terminar unos cuantos no tengo que acercarme 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 llega llega más 7 8 9 ahí está jajaja dios no aguantas nada es porque estás hecho de metal ¿verdad? es porque estoy hecho de metal como estoy hecho de metal de seguro me debo enfriar de volada quédate con el hielo ok esto esto está siendo cansado pero ahí están esos monstruos ahí tengo que ir a buscar más engranajes por mil motivos tengo que ir por esos engranajes ¿eh? rayos no tengo suficiente espacio Chester me está haciendo insuficiente ok ¿por qué sigo viendo todo en rojo? esto no me gusta ok este no es tan difícil no 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 ok eso fue rápido chester eso no es la mejor idea chester ahí campeón ahí campeón no 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 está haciendo por el lado equivocado campeón estoy aquí mírame ajá bien estás regresando estás regresando mira necesitamos sacar ángulo consigue ángulo consigue ángulo no chester chester estorbas chester ah chester me estás estorbando ahí chester vámonos porque la verdad es que no me estás ayudando mucho y de todas maneras tengo engranajes con esto ya debería estar súper bien para luchar de hecho vamos a aprovechar poner un poco más de fuego aquí ok esos esos no son pasos normales ok eso 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 suena horrible suena terrible es por eso que todo se ve rojo oh por dios espero que no sea él ya soy muy joven todavía no por favor dime que no ha llegado el deal club voy a intentar mantener la mayor flama posible pero 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 sonó muy tenebroso no por aquí no veo nada tampoco ni bífalos ni nada que me sirva tenemos que desear al calor de la fogata lo antes posible también porque no queremos que la fogata desaparezca me estoy quedando sin madera eso es cosa seria aparte necesitamos generar un campo de batalla para pelear contra el deal club esa esa visión roja que tengo en este momento por qué qué significa ya empezó a bajar la temperatura bueno tenemos un mega estímulo de sanación esto es muchísima sanación vamos a usar otro pico porque digo igual venimos por el oro así que no hay que hacernos rayos ok la piedra no va a ser por ahorita no será por piedra eso estoy seguro no aguanta 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 ¿dónde está el deal club? sé que está por aquí escuché sus pasos es que eso debería haber sido deberían haber sido sus pasos no puede ser otra cosa la maquinota enorme no creo que haya sido sus pasos de ella es muy poco tiene que ver algo más por aquí vamos a poner un poco más de fuego y chequemos por aquí arriba tal vez si fue la máquina tal vez si fue la máquina ya no estoy viendo absolutamente nada como me encantaría ver este por aquí un bífalo no sé el que sea un huerfanito que pueda reproducir ¿saben? que pueda volver a generar la especie fui un monstruo en acabarlos ok chicos pues mira ya le di la vuelta por acá y nada al final creo que no me queda más de otra que regresarme la comida rancia ¿ya está rancia? sí ya está rancia por aquí ya nos vimos ups 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 no sorry pero ya vamos a tener que hacer otra ok está decidido aquí va a haber una fogata normal tengo que gastar piedra ajá como que ya me percibió eh ya 26 el bicho me vio antes ajá 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 ay puedo dar dos golpes pero que adiós fogata bravísimo no es lo que yo esperaba no creí que vinieran eso fue un poco triste sí triste triste mucho bueno supongo que vamos a aprovechar lo que me queda de temperatura para talar unos cuantos sentí más vibración por aquí sentí más vibración por aquí necesitamos descansar aquí qué onda a ver campeón estoy junto al fuego aguántame ¿no? eso quiere decir que me tengo que poner todavía el sombrero si no no sí ya empezó a subir un poco más mi temperatura volví a sentir esas como pisadas gigantes me suena que tal vez ese grandote cuando se regresa y realmente no era el virglo me estoy acercando a algo o realmente era el virglo no sé 7 grados tengo que regresar ya no aguanto ya no aguanto qué curioso sí tiene que ser el grandote el gordote cuando avanza debe estar dando pisadas así pelear de noche está muy muy difícil por lo que veo vamos a echarle un tronco ahí vamos a llevarnos esto y vamos a picar la poquita de madera que hay acá y ya sabemos que en la base comida sí hay ¿ok? entonces busquemos los árboles que hay por aquí cerca aparentemente aquí hay abajo dos árboles más sacamosle provecho ¿no? si siento que las cosas van muy mal ni modos utilizo uno de mis engranes me lo como ¿ok? que me va a regenerar muchísimo de todo muy bien muy bien muy bien muy bien y esto para que lo pueda echar a la fogata qué miedo con lo del deal clock pero no yo estoy nada más alucinando no son las fechas vamos a poner esto aquí en la fogata de una vez a todo ya que y sigamos buscando por este lado me acuerdo que habían tirado la gema azul esa gema azul la quiero donde sea que esté yo la busco aquí había un nido excelente la gema azul debería estar aquí estaba más o menos en el sur ajá una gema un colmillo y una pluma los colmillos van contigo cuatro colmillos nice y la pluma también va contigo abre grande abre grande eso gracias pues yo supongo que me puedo ir retirando podría aguantar más tiempo aquí maybe no sé estamos en una zona un poco hostil pero tenemos fuego tenemos comida y tengo engranajes de hecho aún no me como esto porque la verdad es que aún no lo necesito mira si me alcanzaba para más piedra es más podría estar usando esto y me sube muchísimo la cordura no lo había pensado pero eso es un buen método para esperar yo estoy esperando al deer club en algún momento tendría que llegar a ese monstruo y este mapa ves una tristeza saber que aquí no estuvo no hubieron más este bífalos que triste historia oye tienes adentro que me puedas cambiar sombrero yo creo que te lo cambio la armadura igual creo que te lo cambio por esto aparentemente viene otra manada de esos lobos voy a comerme esto vamos a esperar chicos porque en cualquier momento que aparezcan me los puedo llevar con las máquinas ok nos estaría buenísimo más que esto se caliente más creo que estaría genial sí vamos a ser pacientes yo creo que nos los vamos a llevar a donde están las máquinas tendríamos que hacernos una fogatita una antorcha yo creo que sí hasta tal vez esta y una más ¿eh? ¿tega me queda para hacer de estas? sí aún me quedan suficientes pues aguantamos como un campeón me encanta que la boina recupere energía o más bien salud mental eso explica todo yo uso boina todo el tiempo ya llegaron nada mal nada mal ajá sí ok ok lo que tú quieras lo que tú quieras ajá sí 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 cosa peligrosa muy bien muy bien muy bien muy bien sigan sigan por aquí chicos sigan por aquí me van a ayudar a acabar con nosotros ahí está esos son los que tienen que seguir ok eso muy bien campeones eso pelean por mí pelean mis batallas no ya con eso nada ay estoy empezando a sospechar tal vez debería ser un poco más preocupado ya que tengo más engranajes podría comerme uno tanto me falta ya nada necesito abrir huecos gracias necesito gastar algo el de salud podría ser ¿qué tienes tú Chester que me paga consumir yo? estos para empezar unos cuantos creo que sí los voy a gastar todos y ahora sí Chester guardate este ok bien acabamos con una manada más de lobos ¿qué más vendría? ¿qué más toca? ¿no? he estado aquí esperando que llegue el dírculo en cualquier momento la ventaja es que la sanidad sigue aumentando así que yo encantado puedo estar aquí más rato tengo para curarme 30 puntos de salud en caso de un golpe tengo armadura de madera y puedo hacer dos fogatitas para mantenerme caliente tengo ataque a distancia creo que quita 100 cada dardo tiene como dos mil cuatro mil algo así ese monstruo o sea va a ser una batalla larga inclusive me debería hacer otra arma inclusive de hecho ¿sabes qué? me la voy a hacer por cualquier cosa bien allá listo listo para la acción trabajo trabajo sorry recuerdo ciertos juegos antes chicos ¿qué les puedo decir? esos momentos así en la oscuridad nada más esperar a que llegue el enemigo son muy frustrantes lo sé lo acepto tenemos una base cómoda con muchísima comida y la tenemos que abandonar porque sabemos que si aparece ese monstruo va a destruir todo entonces no podemos correr riesgo de que esa criatura aparezca en nuestro campamento a destruirlo tenemos que poder enfrentarlo y qué mejor que enfrentarlo por aquí ¿no? donde ya vimos que hay bastantes máquinas que pueden pelear contra ellos 9 grados centígrados vamos campeón puedes tener frío aguanta ya va a ser día 30 pronto si no pues ni modo nos tendremos que ir así no, no, no no está esa mano eso regresemos al calor inclusive creo que las carnas las voy a echar o sea realmente podríamos estar así ¿por qué estoy regresando? ya recordé por qué estoy regresando porque ahí vean más materiales tirados en el piso eran carnes y colmillos si no me equivoco gemas creo que ya no el mármol no me sirve o sea sí es buenísimo pero ahorita no lo puedo usar y solo quedan esos dos no lo quiero provocar empiezo a dar brinquitos y están en problemas ¿ok? bien por lo menos engranaje sabemos que hay por aquí bueno pues no nos queda más de otra tenemos que seguir avanzando le voy a poner el bueno ah ya llegaron estos tipos se echaron a todos entonces ¿verdad? a ver campeón yo creo que te voy a querer a ti vuelve a hacer otro grito ándale antes eran súper difíciles ahora son súper fáciles wow son rápidos no ah no se cayó qué bueno jajaja bien lástima por la carne ¿no? mejor que la carne de monstruo tal vez y un sombrero más bueno para la fogata tal vez yo creo que pues nos retiramos no encontramos nada más y pues no tiene caso seguir andando por aquí si no estamos explorando o aprovechando estos recursos esa gema azul si me interesa y ahí hago lo ponemos aquí llevamos este y este wow son bastantes y este y esto lo usamos para la fogata no vamos a alcanzar ¿verdad? está justo en el norte justo en el norte todo en el norte 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 si estoy capaz de ponerla en el fuego chicos bien no la puedo poner como combustible pero está bien un poco de sanación no está viniendo para acá ¿verdad? sí sí vino para acá alejate alejate ahora yo me alejo ay no chester dejen en paz chester no 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 eso ya matenlo ok la madera empieza a ser nuestro combustible empieza a ser el problema realmente ¿cuánto tengo que usar para estos? dos necesito hacer dos cuando llegue el jefe así que supongo que vamos a tener que buscar otros recursos tal vez esto y ahí hay madera ¿dónde está mi querida hacha? eso toda la madera que podamos conseguir viene allá y eso también es combustible bajita la mano eso es bueno ah día 28 chicos espera este juego es muy raro cuando lo juegas así en solitario sientes toda la tensión mucho más alta vamos a cocinar también esto para tener espacio porque al fin y al cabo pues ahora sí que en cuestión de comida no estamos tan mal día 28 sigue sin presentarse la criatura estamos muy entusiasmados y al mismo tiempo aterrados no sabemos cómo va a estar esto es una situación muy delicada cualquier sonido extraño nos alerta nos pone al tanto nos pone en una sensación de peligro constante no sabemos cuánto va a durar mi pequeña cordura chester está débil está cada vez un poco más lastimado pero saldremos adelante chester tenemos para reparar la boina y nuestro gorro para un montón entonces por este lado no estoy tan preocupado y nuestro nivel para el Krampus está muy bajo todavía así que no estoy tan espantado no sé supongo que voy a tener que hacer cortes en los videos hacer una pala para sacar eso no lo veo como muy buena idea comerme un engranaje para ser más poderoso sí eso sí lo veo como una muy buena idea pero bien chicos es muy seguro que aquí voy a hacer una pausa una noche entera esperando nada más vamos a ver que llega lo que tenemos aquí lo tenemos que sacar tenemos que aprovechar esta lanza antes que la otra y los dardos también tenemos tres dardos para el Birklops para empezar la batalla hay que ser muy cuidadosos con todo esto lo mejor sería que me cayera un rayo justamente ahorita conseguir todo ese potencial y esa fuerza sería fantástico oh dios mío 72 de salud tal vez me vaya me vaya a destrozar tal vez hasta me tenga que comer un engranaje antes aquí todavía me menciona que se necesita para el refrigerador había una máquina especial que se encargaba de evitar los incendios y creo que no me alcanza medidor térmico lluviómetro no si la máquina de ciencias no no tengo ni la más remota idea de qué es lo que tengo lo que sí les voy a decir es que el hambre ya empieza a ser un factor para preocuparse yo voy a empezar a cocinar semillas creo que es lo mejor andar con el estómago lleno y si no pues ya nos regresamos a la base por más alimento y regresamos de hecho al final puede que sea lo mejor porque necesitamos este necesitamos dejar cosas al final creo que sí puedo hacer el campo de batalla aunque sea en la misma base qué lástima la verdad es que disfruté mucho estar en esta parte de aquí en conseguir los engranajes conseguir la boina no encontramos más bífalos es una lástima pero bueno se hace lo que se pueda ¿no? tenemos que seguir el máximo de ese 120 114 ya va a amanecer yo creo que nos retiramos chicos vámonos pues sorry fue una espera muy larga en esta parte y no conseguimos nada qué decepción vamos a llevar unas cuantas hierbas en el camino que la verdad es que gastamos bastantes recursos aquí digo también conseguimos bastante las gemas van a ser buenísimas para varias cosas mira hielo ya no voy a conseguir eso de que conseguir hielo para bajarme la temperatura ya no me agrada tanto ¿se imaginan que de pronto llegue por aquí? estaría buenísimo nada mal para esta situación ¿hay algo más aquí abajo? ya que estamos aquí y tenemos ah en 9 grados pero por lo menos en madera oh oh ¿escucharon eso? no estoy seguro pero me parece escucharlo ¿habrá sido el viento? oh oh se rompió sigamos talando bien utilicemos un nodo de los troncos ok y sigamos talando es que esa visión roja que tengo ahorita es tan extraña no se me hace común ok 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 todos estos pinos van a salir para la fogata ajá no sonará de casualidad otra vez sigamos talando si aparece aparecerá mira ramitas justo lo que necesito tenía 40 antes como he bajado ese stack de verdad no se pudo haber sido mi imaginación de todas maneras llegamos a la costa aquí abajo no verdad pues bueno avancemos un poco más quien quita y si hay bífalos allá abajo esperemos vamos a calentarnos bien 24 25 a ver si podemos llegar a 30 27 28 29 ay no la tarde ya va a ser molesta aquí más miel eso sí hay que recordar abejas en esta zona hay abejas bien wow es larga no no es tan larga mantengamos aquí la costa aparte puede que aparezcan más pingüinos y eso siempre es útil no ya no hay más Freddy Smallbeard mmm el arbusto todo eso lo vamos a ignorar ahorita digo estos que están así de lejos sería fantástico poder llevárnoslos pero dada la situación no le habíamos hecho la fogata por ahí vamos a ver si todavía está ahí la alimentamos un poco y continuamos ajá ya había un poco el fuego vamos a añadir al combustible cortar una maderita más y yo creo que avanzamos ¿dijiste algo? campeón ¿dijiste algo? no pareciera que no dijo nada pero no estoy seguro es que hay que estar atento a lo que dice el personaje luego esos son los avisos ok 19 grados centígrados es que en la tarde es mucho más frío si bífalos ya no quedan más bífalos eso está clarísimo como el cristal semillas porque las podemos cocinar pronto vamos a requerir otro mira ¿habrá todavía uno? ¿o será solamente un remanente de lo que hubo una vez aquí? aparentemente no aquí llegamos hasta acá pero veo que hay una curva por este lado y aquí hay muchos árboles podemos venir a talar muchísimos de estos yo no estoy peleando por aquí nice pelea eso eso siempre es grato de ver chicos muy bien ay por favor que no hayan sido todos los bífalos tiene que haber más en alguna parte ya va a anochecer ya va a anochecer ya 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 está la fogata vamos a venir por el excremento que dejamos por ahí tirado y lo metemos a la fogata muy bien comida ciertamente comida es lo que ya no tenemos quería revisar esta zona pero no va a ser posible ahorita comemos todo esto lo que podamos nice y chequemos hay mucho más espacio por acá es que todo podría ser también falta espacio por ahí básicamente casi todo el mapa ya lo cubrimos otra noche tenemos espacio tenemos a chester él tiene la mayoría de los tesoros lo cual es bueno tenemos la boina esto lo quitamos y desequipamos todo esto estamos bien armados o sea no estamos mal vamos a romper esta lanza ya que podemos y además tenemos que curarnos ah campeones no lo hacen fácil esto ay no seas tenías más lanzas aquí son fáciles de matar estos carne de monstruo me conviene la carne de monstruo no me conviene las glándulas comer carne de monstruo tal vez no me agrade pero esto sí bueno yo podría cocinar a una hora que lo veo bajará la salud ¿verdad? sí pero oye nada mal ahí creo que nos subimos el hambre nos subimos el hambre un poco un poco más de fuego por favor yes sir perfecto ok solo hay que subir un poquito más y ya sí ya nos retiramos vámonos a la base sí honestamente ya no le quiero continuar ya esto es muy cansado ya esto es demasiado tenemos que ir a guardar fuerzas en definitiva acá hay otro hoyo podría llevarnos a algún lugar interesante eso sin duda pero vámonos en el que ya tenemos la confianza y que lo conocemos perfectamente bien los vientos soplan más fuerte ups tomamos un camino equivocado es por aquí no podemos perder el tiempo tenemos que avanzar lo más rápido que podamos ok ¿dónde está el agujero de gusano? ahí está esto me va a hacer muy mal para mi mente pero bueno sí por favor y ahí vamos ok ok ya estamos aquí ya estamos aquí ya estamos aquí hay que soltar esta piedra porque nada más nos está afectando y vámonos con lo bueno ajá ok no está perdido esto no está perdido aún y tendríamos que poner a secar más carne tranquilo campeón necesitamos fuego ah no guardé la comemos una dos tres y guardamos esta ajá y utilizamos una de estas vamos a aprovechar todo lo que podamos esta no la queremos combinar junto con las otras por obvias razones y los hongos yo creo que los tenemos que cocinar perfecto y de paso a comer ok 1, 2, 3 cocinar y aquí lo mismo 1, 2 3 cocinar estas se las podemos dar a este cuate ¿no? no aparentemente no triste vamos a poner estas dos aquí está muy lejos del fuego hay que aprovechar lo que se pueda de la comida y estas las cocinamos así normal digo la verdad es que si nos alcanza para varios días pero bueno además cocinadas las puedo seguir guardando y pueden seguir todavía como ingredientes nada más como un pequeño dato ya sí bien listo ya solucionamos lo del hambre solucionamos de muchos problemas ok vamos a empezar a ver que podemos almacenar aquí aquí nada aquí está tenemos una boina no necesitamos tantas boinas vamos a ver las de acá la guardamos aquí esta también la podemos guardar aquí excelente que más el casco lo necesitamos lo que hay en la mochila puede pasar por cierto no tengo maderitas tener en cuenta eso necesitamos madera vamos a talar unas cuantas aquí y vamos a ver que podemos hacer lo malo es que no dan frutos así creo ya que efectivamente no dan frutos que dolor ah si no tengo la piedra por favor que no vengan triclos ahorita mucho mejor bien esta roca ya está bien está calentita pues bueno chicos ya es día 30 y no aparece el dear club así que supongo que vamos a dejar el video hasta aquí yo creo que el próximo episodio ya va a ser la pelea contra él solamente me queda decirles como siempre que si no se han suscrito al canal suscríbanse por favor y recuerden darle like al video bueno chicos nos vemos en un próximo episodio bye bye chau 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 ¡Gracias!